¡Suscríbete! En este colegio suceden cosas. Que si llegaran a oídos equivocados, hay gente ahí fuera que no lo entendería. Tenemos una misión. Luchar contra el demonio. El maligno sabe qué hacer para que bajemos la guardia. Visiones inexplicables. Desapariciones. El diablo está en todas partes. Cuando las puertas del infierno se abren, el mal campa a sus anchas. El internado a las cumbres. El distinto se abren. El que nos encontramos en todas partes. Esos textos que volvemos a las cumbres. El asunción que se abren. La cumbres. La cumbres. La cumbres. Gracias.